Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides ¡Ay! ¿Qué pasa, pandami? ¡Nos ha reviento, Robo! Estamos en la digital Comba Simulator con un F-14 Y hoy vamos a hablar del Pod Lanning Va a ser un tutorial bastante largo, yo creo Pero solo me quiero centralizar en cómo funciona el Lanning Con todas las teclas Ya otro día dispararemos una bomba Hoy es mucho lo que tenemos que abarcar Y no es fácil explicar esto Es todo en el río Así que lo primero que tenemos que hacer va a ser Pasar el interruptor este del Tick Mode A TV totalmente Y luego en la palanca, fijaos que en el momento que tenemos el Lanning En cabina nos aparece este Stick ¿Vale? El Stick en la derecha Que yo también tengo un Stick aparte en mi casa ¿Vale? Aquí voy a meter un poco de Zoom porque es que no se ve absolutamente nada En modo de vídeo Tenemos el modo TCS por defecto Que es lo que siempre vemos Que es lo que estamos viendo ahora mismo Pero si yo le paso aquí a ON Le clickeo y me pone FLIR Voy a ver directamente el FLIR Ahora ya está operativo ¿Vale? Operativo es porque este botón está operativo Si le doy, lo voy a poner en Standby Entonces me va a poner Not Ready Así que tan simple como darle para que se me ponga en operativo Pero claro, tiene que colocarse Aparte tenemos este Switch Que nos va a permitir disparar el láser o no Simplemente veis, se activa o no Y luego el sistema se enciende con este rotatorio ¿Vale? Ahí estaría como Standby Ahí el Pod Y estaría en Off ¿Vale? Entonces bueno Standby tiene que pasar unos minutos hasta que esté operativo Otra vez ¿Ok? Así que bueno Vamos a intentar acelerar esto Y ya está operativo Y tenemos la imagen Hay un montón de botones Voy a intentar enseñaroslo todo Empezamos con el S4 Press Y veis que va a ser un declutter ¿Vale? Primero quiero enseñaros la información Antes de nada A ver, 166 es el rumbo de mi avión Latitud norte O longitud este Altura de mi avión Velocidad Engrown speed de mi avión Dive Viene siendo como el ángulo de ataque No exactamente Pero bueno, ahora mi avión está recto y nivelado Pero tiene un poco de ángulo de ataque Entonces Me da más 2 grados ¿No? Entonces bueno Es un poco referencia a cómo va el avión Watt Puede ser Watt and Watt Que va a ser un poco con contraste Si es blanco es caliente O white es caliente El Automatic Gain Control Es el contraste Por así decirlo Y también podemos ponerlo en manual ¿Vale? Como está el contraste Y luego es Land Range Que es la distancia Estos ya son datos De donde estamos mirando Elevación Si es más hacia abajo Hacia tal Azimut Si es a la izquierda A la derecha Y bueno Tiempo El modo de Night de Aiden En que está Yo voy a llamarlo TGPA Porque es el landing O el white point En el que estamos marcando Y el código láser Luego aquí nos saldrán datos Del objetivo ¿Vale? Eso es lo que tenemos Aparte Esta línea que veis por aquí fuera ¿Vale? Eso es Donde nuestro láser Puede ser disparado Mientras que este punto gordo Este dentro De este No es un círculo Pero bueno De esta silueta Podemos disparar el láser En el momento que esté Por aquí a la izquierda Ya no podríamos disparar el láser ¿Vale? Entonces si quitamos la pausa Yo muevo el stick Y veis que ahí Justo Coincide Ya que rebota el láser En la estructura del avión Podría rebotar Con lo cual Sale esa línea Y ahí no me sale Láser Láser Puedo dispararlo Pero la M De ahora Laser Mask Ahora hay riesgo De que el láser rebote En mi avión Con lo cual Ya no me deja disparar El láser Por ejemplo ¿Vale? Son los límites Del láser Del láser En ese momento Entonces tenemos El declutter Que es este botón Lo tengo yo aquí Y veis que básicamente Me hace toda la función De declutter Pero ¿Qué botón es ese? Porque hay un montón De botones Tenemos que irnos Al F14 Pilot No Al F14 Rio Hay un mod Por ahí Que nos permite Usarlo en Pilot Pero ya lo veremos Más adelante Pues este botón El que he usado Es el S4 Hat Press Que veis que no tiene Ninguna Nada ¿Vale? Si queréis buscar Todos los botones De lanting Iros aquí A la selección De lanting controls Aquí también Están los botones De activación Con lo cual No son todos Pero fijaos Que la gran mayoría Los tengo puestos En el J ¿Vale? En este caso Vamos a empezar Con el S4 La Z S4 En posición de Press Vamos a seguir Con la Z S4 Entonces yo Esta Z S4 Si le doy Hacia abajo Me lleva al White Point Q S N O No es un White Point ¿Vale? Es una manera De mirar Por debajo Del Head of Display ¿Vale? Enfoca recto Al frente Y un poquito abajo Si le doy Hacia arriba Al S4 arriba En modo aire aire Es el Q A D L Que esto básicamente Es justo A la línea De los ojos ¿Vale? Mirando al frente Pero yo puedo Pasar a modo aire suelo Ahora digo Cuál es la tecla Y en aire suelo También a G Dando a S4 abajo Sigue siendo el mismo White Point Un poquito más abajo Pero si le doy arriba Es justo más abajo Aunque pone Hood Es en el borde de abajo Del Hood Más o menos ¿Vale? No es ya mirando Recién nivelado Lo podéis ver Con el punto gordo Este de aquí De donde mira El TGP ¿Veis? Que sube, baja Y el modo aire aire Está aún más arriba ¿Vale? Ya que hemos hablado Del modo aire aire Vamos a enseñaros Cuáles son las teclas Del aire aire ¿Vale? Pues aire aire Tenemos el modo Navegación aire aire ¿Vale? Landing mode Esto está en el stick Y landing mode AG ¿Vale? Que derecha Tengo yo puesto Y aparte Lo he puesto también En slider AGC Y laser focus Vamos a hablar De estos modos Ahora también ¿Vale? De los slider AGC Y laser focus Bueno Pues el laser focus Si le doy A este botón Hacia abajo Que es el laser focus Fijaos que aquí Se me activa El código Para cambiarlo Y con el botón Que hemos hecho Antes de clúter Si le pulso Veis que ahora Se pone en automatic O si le vuelvo a pulsar Se pone en manual En laser Si para el automático O en manual Básicamente Y con la ZS4 Izquierda a derecha Si le doy a la derecha Veis que salta Al dígito a la derecha Derecha Izquierda a izquierda El primer dígito No lo podemos cambiar Así que no lo voy a dar Y luego Bueno Pues arriba y abajo Me va a cambiar El código de laser Al que yo quiera ¿Vale? Al ir a la izquierda Con lo cual Se me ha salido Otra vez Le doy a dar Al slider down O laser focus Entonces ahí veis Que si le doy otra vez Se cancela La edición de white point De láser Perdón Si le doy al slider De contraste Veis que se me pone Manual O si le vuelvo a dar Se pone Ya es fijo Le vuelvo a dar Se pone directamente En automático Si le vuelvo a dar Se pone en manual Y ahora jugando manualmente Puedo usarlo Con el S4 S4 Izquierda a derecha Veis que me va a cambiar El contraste ¿Ves? Le doy a la derecha Me aumenta como más El contraste Como más brillo Y le doy a la izquierda Y baja ¿Vale? Entonces ya Depende como vosotros queráis Lo podéis poner a vuestro gusto Le doy otra vez Al slider De AGM Y automáticamente Se me queda en AGC Que yo creo que es lo más óptimo Para esto ¿Vale? Vamos a otra vez Como es mucho lío de teclas Las teclas que acabo de usar Han sido Slider AGMC Laser Focus Y seguimos con el S4 Up Down Para subir los códigos O bajar los códigos Y Left Right Para ganar La AGM Ese brillo ¿No? También tenemos La ganancia La podemos ganar con Up Down Si os fijáis Lo pongo Mientras esté intermitente Ahora hago Up Hago Down Hago Left Hago Up Hago Right ¿Vale? Es usar el contraste Y el brillo ¿Vale? Con lo cual yo sinceramente Yo lo dejaría siempre en Auto A no ser que quieras juguetear un poco Con S4 puedes hacer todo eso Ok Pues ya hemos visto S4 Vamos a ver cosas interesantes ¿Vale? Vamos a darle al modo Area Bueno Primero Podemos mover esto En cualquier momento Con el Stick O con Realmente como es en el avión Con una Z ¿Vale? Con la Z Lo muevo Lo bajo A izquierda A derecha Esto Como vosotros queráis ¿Vale? ¿Qué teclas son estas? ¿Qué teclas son estas? Como siempre Río Pues son las teclas de Slew Down Left Right Up También lo podéis poner en Ejes ¿Vale? En Ejes Que lo de Axis Que creo que está arriba del todo Axis Command Aquí tenemos Lattern, Slew, X-Ray Y Junkie Y Lattern, Trigger, Axis Y Lattern, Trigger, Axis La chelda Eso Bueno Supongo que será otro Si tuvieras un gatillo Que fuera un eje Pero bueno Lo olvidamos Lo olvidamos No pasa nada Bueno Pues ya hemos visto esas teclas Y Bueno Movemos donde queramos Y podemos hacer zoom Tenemos la habilidad de hacer zoom Aquí no veo ningún objetivo ahora mismo Pero bueno Allí Yo sé Parece que hay casas Toda vez ¿No? Pues yo le doy al botón de zoom Tengo un zoom óptico normal Ahí veis unas casas Y luego viene un zoom digital Que se ve un poco más pixelado Ese zoom Suelo hacer ese botón ¿Vale? ¿Y qué botón es el del zoom? Bueno Pues muy fácil Lattern, Trigger, Fob ¿Vale? Tiene tres niveles de zoom Y ya está No hace nada más El 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 Caliente sobre blanco O negro es caliente ¿Vale? Aquí vemos Veo Hot O white hot Dependiendo del contraste Que queramos nosotros Eso también Muy fácil Y rápido Lo tenemos en este botón De aquí Lattern, Trigger, Whatbot Simple ¿Vale? Chicos Continuamos Nos faltaría Por ejemplo Ahora fijaros Voy a hacer el Este Por ejemplo Estoy en el modo Que he hecho el S4 Down Con lo cual estoy mirando El white point QSNO Pero yo puedo enfocar A mis white points ¿Vale? Voy a enfocar A uno de los white points Con lo cual White point 1 Laser max Porque está por debajo Detrás mía Y tengo información Del objetivo Target No me da distancia Me da rumbo Bueno, me da distancia Me da rumbo Distancia No me dice que target Elevación A la altura que está Y las coordenadas Porque es un white point Que tenemos ¿Vale? No lo puedo ver Porque está mirando Hacia atrás Y aparte Me dice Que tendría que girar 180 grados A la izquierda O la derecha Me da igual Porque tengo que girar A 180 grados Y veis que estoy En modo aire Aire White point 1 Que puede ser Aire suelo También White point 1 No pasa nada White point 1 ¿Vale? No pasa nada Es la misma información Si a ese botón Le doy otra vez Paso a white point 3 Información de white point 3 O white point 2 Información de white point 2 También puedo tener La opción De restar white points ¿Vale? White point 1 White point 2 White point 3 White point 2 White point 1 2 3 ¿Vale? ¿Qué teclas son estas? Justa control Los siguientes chicos Si veis que es muy lento Tutorial Pero es que son muchas teclas Y creo que es la mejor manera De hacerlo ¿Vale? Tenemos el atleting White point menos Y white point más ¿Vale? Son esas dos teclas Y luego yo mismo La misma seta Tengo area track Y point track ¿Vale? Area track y point track Me vais a permitir Que me meta un momento En el piloto Porque me gustaría Pues que bueno Que veréis los white points ¿Vale? Uno de los white points Está apuntando A la panamera isla En esta Y el otro Bueno Están por aquí cerca ¿Vale? No os preocupéis El láser más o menos Dependiendo de la altura Va a tener más rango O menos Como siempre A la hora de saber Qué distancia Estoy laseando Y medir distancia Me refiero más bien ¿Vale? Así que bueno Ya estamos mirando el objetivo Me meto otra vez en el río Y otra vez Nuestra pantallita perfecta Bueno Pues selecciono un white point El white point 2 Por ejemplo Bueno Si white point 2 Mejor que tengo Ahí El nivel de zoom Y aquí pues ya puedo mover Porque sé que hay un objetivo Por aquí Y aquí si hago area Fijaos que ahora estoy en rates En modo rates Porque he movido un poco La pantalla En rates El TGP Se mueve con mi avión Pero si hago Modo area Si quiere Y detecta terreno Porque en el suelo No sirve Area Ahí Vale Ya digo que la distancia No puede ser mucha Se queda Estabilizado el suelo Y si hubiese algo Que yo pudiera blocar Podría hacer point Ah Ahí tenemos un point Vale Entonces ahí con el point Ya estaría blocando Yo ese objetivo Si me deja volverlo a blocar En el zoom lo hemos perdido Ahí Lo pierde Con el zoom digital Así que No solo permitimos El óptico Y no mucho La verdad Bueno pues En point Podríamos dejarlo ahí Establecido Ahí está Point Y aquí hasta con el digital Funciona bien Vale Aquí fijaos que ahora tengo Slant range P De estimado 13 En el momento que yo le doy al láser Ya me pone la L De láser D Medido con el láser Vale Estoy a 3 minutos 20 segundos 28 segundos El rumbo perfecto sería 0,07 Estoy a 25 millas Bueno 25 millas Del white point Que tengo seleccionado No de De donde estoy apuntando Con el láser Vale O sea esto Fijaos que son informaciones Distintas Vale Entonces Soltamos aquí Para soltar el objetivo Target designate Bueno Target designate Oh Damos área Y ya está Vale Seguimos en área Quiero ir otra vez al white point Me apunta directamente al white point Fijaos que esto es para apuntar al white point Y después Tú designas un poquito Donde está Lo mismo es el propio white point El objetivo Pero Pero Imaginaos que esos white point Ninguno de ellos Es el objetivo Que el objetivo realmente Es por esta zona Pero es un barco que se ha movido O una piedra O yo que sé Que está por aquí Vale Ahí por ejemplo Y esto me pilla fatal Aquí entro en área Y si quiero designar Y si quiero designar ese objetivo Yo usando el full action Half action es láser Full action Full action No me está funcionando ahora Se me ha quedado el láser pillado De hecho Bueno No me está funcionando el láser Muy bien Me encanta Claro Ahí está Vale Lo que os decía Fijaros que Sobre unas 15 millas Es cuando me da lectura del láser Si yo disparo el láser Y no me da lectura de distancia El láser No puedo designar un objetivo Que es lo que me estaba pasando Y ahora yo he designado Un objetivo Que es esto No está Ningún white point No es nada Es un objetivo designado Vale Y yo ya me puedo mover Tranquilamente Vale Voy a moverme Me lo llevo Y de hecho Puedo desblocarlo Y lo desbloco Y claro De repente estás navegando Combates a aire A aire y tal Y te toca volver a ese white point A ese objetivo que ha designado Tienes un botón Igual que tienes los white point Que va a ser el S4 derecha S4 derecha Fijaros que ahora Nos ha marcado Q Best Vale S4 derecha Recordarlo Que es el de los primeros Entonces ya Lo hemos visto estos botones Creo que ya hemos visto todos los botones Realmente Vale Trigger half action Dispara el láser Full action Es el que ha hecho este Este blocaje De objetivo que queremos Después muevo lo que sea Y quiero volver a mi objetivo Ese que acabo de marcar Pues con S4 hat right Me voy a Qdest Al destino que yo he puesto Vale Entonces hemos visto todos los S4 Hemos visto el área El point El subir white point Bajar white point El toggle walk one Mover El Arjet El S4 en su función De láser auto manual Y de cluter MGC Realmente entras en automático Con él O sea No me termina de funcionar Este botón Pero bueno Lo ignoramos un poquito El Lanternum designate Que es cuando Hemos tenido Un objetivo Por láser Y veis que se quedan Las dos barras Estas Que ahora lo voy a repetir Otra vez Las quitamos Pero el objetivo Designado Sigue designado Y el toggle FOB Que es FOB Y el que no he usado Toda vida Es el Láser latch Que es Láser latch Bueno Láser latch Es muy simple Fijaos que el láser Ahora no está disparando Yo con este láser Pues disparo un poquito Y cuando lo suelto Deja disparar Pero si quiero disparar Constantemente Uso el láser Y se queda Pin 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 Y está midiendo Constantemente La distancia Vale Para quitarlo No sirve el mismo botón Hay que disparar Con el láser normal Y soltarlo Y otra cosa Que os quiero mostrar Vale Es aquí Fijaros He seleccionado El white point 2 Por ejemplo Y aquí me sale Una C de computed De computado Está dándome La distancia Que el computa Desde mis coordenadas A las coordenadas Vale Entonces tenemos Tres letras La C La P Y la L L va a ser láser Precisión casi máxima Pero la distancia No puede ser muy amplia Computed Va a ser una precisión Muy buena Porque son nuestras coordenadas Con las coordenadas Conocidas Las computa Y luego la P Es como una estimada Que realmente funciona Bastante bien Pero Bueno Se supone que puede estar Degradada Y lo mismo es una milla más Dos o tres millas más O incluso veinte Vale Puede ser de todo Eh Os he dicho Que os iba a enseñar El Un objetivo Latchez De estos Un objetivo Hitting Vale Veis que son las líneas Estas De arriba y abajo Cuando hago el Dundest Se quitan Vale Me voy al QDest Me salen las líneas Un Dundest Se quitan Pero sigo mirando Mi QDest Básicamente Vale Pues yo creo El tutorial Ha sido bastante largo No sé si me habéis repetido Os he dado todas Teclas Os he explicado Todo lo que yo sé Eh Creo que no se me ha olvidado Nada No me ha venido a la mente El Automatic En Control Si esto si Os lo he cambiado Para que veáis Como baja Como sube A izquierda A derecha Los contrastes Los brillos Entonces bueno Un poquito Como os guste Ahí quedaría Vale Así que Si tienes alguna duda De como usarlo Tenemos en los comentarios Escribirme Os responderé Y todavía quedaría Un tutorial De como usar Siendo yo El O sea El río Y el piloto ¿No? Soltar la bomba Disparar Y esas cositas Porque realmente Si estamos online Va a ser muy fácil Estando offline Va a ser bastante más difícil Hasta que no nos activen Unas cuantas funciones Con Jester Así que chicos Espero que os haya gustado Suscribiros Darle like Ser felices No entréis en pérdida Chao chao No olvides suscribirte Darle like Y revisar mis últimos vídeos Subscribe Give me a thumbs up And check my other videos